Hola a toda la comunidad, en el informativo de hoy toca hablar del diazepam, Valium para los amigos. Un ansiolítico utilizado en grandes cantidades, pero ¿sabemos realmente qué es? Quédate y te contamos rápidamente lo que debes saber para tomarlo con seguridad. Sin más, ¡empezamos! El diazepam es uno de los principales ansiolíticos, es decir, se usa para reducir ese estado ansioso que nos provoca falta de sueño, taquicardias, sudoración y que con el tiempo puede acabar en depresión. caída de cabello, etc. Además, también puede usarse como relajante muscular, cuando hay convulsiones o para reducir la alteración y alucinaciones en síndrome de abstinencia por alcohol. Otro uso del diazepam es el preoperatorio. Es capaz de generar una pequeña amnesia para evitar tener un recuerdo desagradable de la experiencia, además de relajar al paciente. Las dosis de uso más común son de 2 a 10 mg al día, normalmente por la tarde o por la noche. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada puede reducirse esta dosis porque la capacidad de eliminación a esas edades disminuye. Hay que tener en cuenta que el diazepam provoca dependencia psicológica y física, es decir, una persona que deje de tomar diazepam cuando ya está creada esta dependencia psicológica sentirá que lo necesita y físicamente verá que puede envolver las taquicardias, insomnio, etc. Es por esto que el tratamiento con diazepam debería ser lo más corto posible mientras se aborde la causa real de la ansiedad y con un máximo de tratamiento de 2 a 3 meses. No debería tomarse durante el embarazo ni la lactancia, ya que pasa al feto y a la leche materna. Cuando pasa al feto puede provocar en el recién nacido hipotermia, debilidad, hipotensión e incluso dependencia del bebé. También como pasa a la leche materna hay que tenerlo en cuenta y hablar con el médico de la necesidad tanto de la lactancia como del tratamiento. Con su mecanismo de acción debería evitarse la conducción o uso de maquinarias, sobre todo si se consume con alcohol, ambos depresores del sistema nervioso central. De ahí que esté totalmente contraindicado tomar alcohol cuando se está en el tratamiento con diazepam. De hecho, llega a ser hasta peligroso si se abusa mucho del alcohol, ya que puede llevar a depresión respiratoria y muerte. Tampoco se debe tomar diazepam junto con otros medicamentos que depriman el sistema nervioso central como otros tranquilizantes o inductores del sueño. Los efectos adversos son muy raros. Los más comunes aparecen al inicio del tratamiento y es somnolencia, debilidad muscular y cansancio pronunciado. También es común la sequedad de boca, sobre todo cuando se toma con antidepresivos como la sertralina, medicamento que puedes ver en el vídeo de la tarjeta. ¿Y cómo se deja el diazepam? Para dejar de tomar el medicamento, nunca hay que hacerlo de forma brusca. Hay que dejarlo bajo supervisión médica o farmacéutica de manera progresiva para evitar el síndrome de abstinencia. Es decir, ir reduciendo la dosis durante algunas semanas muy poco a poco. El tratamiento con diazepam es sustituido muchas veces por lorzepam, otro ansiolítico que puedes ver aquí. Suscríbete al canal y dale like si te ha gustado. Un saludo y hasta la próxima.